Hola mis ángeles terrenales, bienvenidos al horóscopo del mes de abril. ¿Qué tenemos para Acuario? ¿Qué viene para Acuario en este mes de abril? Constancia, perseverancia, situaciones que están ocultas que salen a la luz, ¿dónde vienen viajes al extranjero? ¡Qué bueno Acuario que te vas de viaje! Vete de viaje, suelta lo que tengas que soltar, canaliza lo que tiene que ver con firma, papeles y documentos, a eso es que vas a ese viaje. Vas a estar desconcertada pero tranquila a través de todas estas manifestaciones que están en tu entorno. Las esperanzas son las últimas que se pierden, canalizaciones que tienen que ver con reconquistar algo nuevo, que no te vas a arrepentir en ese cambio de regeneración que vas a tener en este mes de abril, el patrimonio, algo que vas a sentir para ti, tu casa o algún bien que necesitas evolucionar. ¿Qué tenemos para nuestros amigos los pisianos? ¿Qué viene para Pisces en este mes de abril? Pisces, propuestas que están a la puerta de la esquina, donde vas a manifestar ese logro interno que has querido hacer. Esto se manifiesta en la parte laboral. En lo sentimental te sientes sola o solo, lo cual necesitas hacer un cambio. Hay muchas indecisiones en este momento para tomar una ruptura en tu vida, bien sea en lo laboral o en lo sentimental. Tienes que estar pendiente y alerta de situaciones que tienen que ver con una oscuridad, magia negra, brujería, envidia, molestia, que alrededor de ti se están manifestando porque hay cosas que no fluyen en este momento. Sin embargo, debes desintoxicar, limpiar esa aura para que las cosas puedan fluir en este mes de abril. Viene un cambio, una mudanza, un traslado, un nuevo proyecto, pero necesitas equilibrar esa energía que tiene que ver con la oscuridad que no te deja evolucionar. ¿Qué viene para mis amigos los arianos? Aries, abril. ¿Qué hay para Aries? Aries, fíjate que necesitas encontrarte contigo misma, ¿ok? Hay cosas ocultas que van a salir a la luz, estás en la búsqueda de algo nuevo. Aquí también vienen propuestas del extranjero, propuestas que para ti van a ser en armonía, bien sea una propuesta de una persona emocional a nivel de los equilibrios sentimentales, pero allí tienes que tener cautela y precaución porque esta persona contigo muchas veces ha estado en indecisiones, que sí, que no, que sí, que no, pero por fin en este momento se decide. Aquí hay que recapacitar también en situaciones que tienen que ver con la parte de la salud, las emociones que en este momento se encuentran con respecto a ti, ¿ok? Hay cambios que necesitas evolucionar, cambios que necesitas tener para poder conciliarte contigo mismo. Progresos. Tauro. ¿Qué viene con mis amigos los taurinos? ¿Qué hay con este signo de Tauro en este mes de abril? Tauro, creativo, ofrecimientos que vienen para ti. Los que sean artistas, creatividad, acepten las ofertas, así no les guste porque viene un renacimiento. Los que tengan situaciones profesionales también vienen ofertas de trabajo y vienen un poquito de remuneración que les va a hacer sentir muy bien. Aquí hay pensamientos, hay hijos que están por nacer en muchos taurinos porque se sienten solos y aquí van a haber muchas situaciones de cambios a nivel de lo sentimental. Propuestas que están para ti, las cuales debes aceptar. También tienes que estar muy pendiente en la parte de la salud con manifiestos de presión arterial alta, estados de ansiedad, estados depresivos, pero es precisamente por estas situaciones que están a tu alrededor que necesitas cambiar. Van a cambiar un poquito, te vas a sentir un poco mejor porque vienen ciertos logros personales que te tenían un poquito cabizbajo. Géminis. ¿Qué viene para mis amigos los geminianos? Estos bipolares del zodíaco. Amistades que están en el entorno donde hay que recapacitar, bajar un poco la guardia. Fíjate que tienen que bajar un poco la guardia para poder manifestar estos cambios que tienen que ver con la parte de progresar, de pagar dinero, de solventar situaciones. Muchas veces estás como el colgado que no sabes qué hacer. Aquí hay también cautela, precaución. Hay muchos pensamientos que quieres manifestar con respecto a lo que es la pareja. En lo que respecta a ello, hay situaciones que necesitas cambiar esa energía. En la parte laboral vienen generosos nuevos cambios para construir nuevas situaciones que tienen que ver con el renacimiento, cambios que tienen que ver con la parte económica, progresos, una nueva perspectiva, pero tienes que moverte con cautela y precaución antes de hacer una mudanza. Antes de hacer una mudanza, ajustate a los cambios económicos, traten lo posible de guardar un poquito de dinero por las bajas que estamos viendo en este momento, que les va a afectar a casi todos los signos zodiacales. Cáncer, que viene para mis amigos del signo de cáncer en este mes de abril. Bueno, cáncer, límpiate, desintoxícate, purifícate, porque hay una energía bien negativa en ti. ¿Por qué? Porque necesitas solventar situaciones económicas porque vives bajo un estrés y bajo una angustia. Siempre estás como el colgado, preocupándote por todo lo que está a tu alrededor. Tranquilo, que las cosas van a cambiar para mejor. Aquí está tu parte laboral, aquí está una energía que tiene que ver con la pareja, donde van a manejarse ciertos aprendizajes para poder evolucionar entre ambos. Situaciones que vienen también con personas del extranjero, una noticia que estás esperando, donde tiene que ver con firma, papeles, documentos o propuestas. Aquí hay un cambio que viene para ti en alegrías y situaciones emocionales, que viene para la salud de cáncer. Fíjate que estás indeciso, siempre estás indeciso ante cualquiera dificultad, pero resulta y acontece que todo está por ti, para ti y por los cambios que vienen. Así que, cáncer en equilibrio. Leo, que viene para mis amigos los leones del zodíaco. ¿Qué viene para Leo, Ángeles? ¿Qué hay en este momento? Una ayuda. Situaciones que tienen que ver con ciertas rivalidades, pero está un poco tu tranquilidad. Fíjate que le estás dando matiz a las esperanzas que van a venir nuevamente en tu vida. Partes laborales, comerciales. Aquí está una mujer preocupada por los cambios que piensas manifestar y hacer. Una lucha, una batalla, donde tienes que compenetrarte más en ti en este momento con ese ofrecimiento que tienes del lado afuera. Algo de manera imprevista, donde hay ciertas indecisiones por situaciones que tienen que ver con inversiones. Hay una propuesta, donde vas a entrar en un nuevo cambio que va a traer para ti una fuerza, una lucha y una fortaleza. En lo sentimental, hazte una limpieza, una nueva energía que te tiene atrapado en esos miedos. Aquí hay una mudanza, un cambio, un traslado. No te vas a arrepentir de las cosas que en este momento necesitas hacer para ti. Virgo, que viene para mis amigos los de Virgo, en este mes de abril del año 2023. Regenerar. Hay que regenerar esa angustia que siempre te aqueja con respecto a lo que quieres progresar. Fíjate que aquí está tu progreso. Hay un cambio que deberías manejar desde adentro, con mucha cautela y precaución ante las dificultades que tienes en el hogar. Donde muchas veces estás como el colgado sin saber qué hacer. Fíjate, hay una parte laboral que necesitas cambiar. Fíjate también que puedes mover papeles y documentos para pedir visa, no necesariamente para los Estados Unidos, pero es algo que tú quieres hacer. Muchas veces te manejas como una persona sola, pero viene una persona en tu vida, ¿verdad? También vienen advenimientos, hijos que están por nacer. Los que estén buscando hijos, es el momento de buscar esa energía y de las que estén embarazadas, cuídense para que terminen a buen tiempo con respecto a los embarazos. Así que felicidades a todas esas energías que se están moviendo en este momento. Libra. Buscando el equilibrio de Libra, que viene para mis amigos los Libranos. Alegrías. Vacaciones. Necesitas estas vacaciones, Libra, porque estás estresado, cansado, agotado. Batallas y luchas. Manifestaciones que tienen que ver con herencias. Hay situaciones que tienen que ver con herencias, donde hay ciertas indecisiones y una venganza, una molestia. Por esa herencia que tiene que ver con papeles y documentos, dinero. Así que en este momento, para los que estén pasando por estas situaciones que tienen que ver con herencias, calma, tranquilo. Cojan las cosas a lo que tengan que tomarlas. Fíjate que vienen nuevas ayudas, muchos pensamientos buscando lo que es el equilibrio. Aquí hay una situación que se va a manejar, que tiene que ver con ciertas tristezas, melancolías, la muerte de un familiar cercano o una enfermedad cercana de un familiar, en este momento donde se van a mover ciertas asesorías para ustedes. Y tú tienes que cuidarte de alergias e intoxicaciones que están en el ambiente para este signo. Scorpion. ¿Qué viene para mis amigos los escorpianos? ¿Qué hay para Scorpion? Scorpion, has decidido definitivamente de mudarte del sitio donde te encuentras, ¿ok? Donde en este momento es para ti una gran decisión porque ya venías pensándolo hace mucho tiempo, pero por miedos a las inversiones o a los pagos no te atrevías a hacerlo. Pero fíjate que ahora es el momento justo de mover esta energía. ¿Por qué? Porque de una forma u otra ya es el cambio que tú tienes que ejecutar. Una ayuda que viene para ello, donde tienes que sentirte claro y seguro de todo lo que vas a hacer. Si juegas loterías deberías jugar porque viene un golpe de suerte para este signo. Fíjate que aquí hay logros personales, situaciones que vienen con armonía. Hay nuevos cambios que se mueven en este momento. Los astros están a tu favor en todos los sentidos, en lo laboral, en lo sentimental. Definitivamente un renacimiento para este signo. Sagitario. ¿Qué viene para mis amigos los sagitarianos en este mes de abril? Pensamientos por cosas ocultas que tú estás claro que están allí. ¿Esto tiene que ver con qué? Bueno, esto sí no está fácil. Hijos que tienes y que no estás seguro de que sean de tu pareja. Es bueno que estés claro de que todo eso que tú sientes que está oculto, que vaya a salir a la luz, que esté pendiente. Si hay que hacer pruebas de ADN, háganlas, pero salgan de dudas. Las que estén en una situación que no sepan, que tienen un embarazo, que no sepan de quién es y ustedes saben por qué, traten en lo posible de canalizar esa situación allí y no vayan a vivir un desencuentro. Miren que las cartas de este signo se están moviendo. Es única y exclusivamente con lo sentimental. Fíjense, en lo sentimental, cosas ocultas que salen a la luz. Relaciones de tres. Situaciones que están fuera del alcance de las personas. Trivialidades. Es para ellos. Bueno, usted no es tan fácil. Todo lo que está oculto va a salir a la luz. Así que estas personas que estén moviendo una relación de pareja de dos, de tres, de cuatro, tienen que tratar en lo posible de canalizar sus situaciones de vida. Con mucha creatividad. Vienen logros personales para los hombres de este signo, pero también vienen descubrimientos que así como logras algo, así mismo puede venir detrás una caída y una ruptura. En este signo tienen que cuidarse de que todo lo que está oculto va a salir a la luz. Llámese laboral, sentimental o de la salud. Capricornio. Que viene para mis amigos, los capricornianos, en este mes de abril. Capricornio. Indecisiones. Desintoxicarse. Oye, una energía negativa, mira. Tienen que en este momento dejar las tristezas a un lado y esa energía que no los deja evolucionar. Tratan en lo posible de progresar, de canalizar las situaciones de sentimentales, lo de la salud, y siempre están allí como atrapados. Tienen que buscar la manera de canalizar esa energía oscura que están para ustedes y liberarla. Así que envidia, molestia, brujería, magia negra, lo que sea, porque eso existe, tienen que limpiar esa aura. Dispensadores. Aquí hay preocupaciones que tienen que ver por alguno de los hijos. Cambios que tienen que ver con lo que entrega en la parte de nuevos proyectos, nuevas propuestas. Hay un ofrecimiento que viene para ti. Pero para que todas estas ofertas y estos proyectos nuevos que tú tengas en tu haber, deberías hacerte limpiezas aurocrísticas para que la cosa pueda funcionar de buena manera. Cuidado con las venganzas. Cuidado con las molestias de personas cercanas a ti que no te quieren ver. Es una evolución. Gracias por estar en Conectando con tu Ángel.